40 Para una cantante queda mejor la mayor La menor hasta acá Que es la menor Fa sostenido Y sol Hola soy fa sostenido Bueno, entrele Sandra La primera que canté La que vos quieras Quisiera saber Como estas mi amor Desde aquí Deseo estar muy pronto Junto a vos Falta poco tiempo Para llegar A ese día Que nos volverá a juntar Un poquito nomás, ¿no? O toda la canción Dale un minutito más Cuando veo en ti No quiero vasallar Toda esa ilusión Cuando hay cosas Que no salen Y cuesta luchar Aprendemos que La felicidad No se logra Sin pensar que hay Alguien más Fa Tomás pa vos ¿Cómo se llama esta canción? Se llama Falta poco tiempo Falta poco tiempo Fue compuesta por Iván Banemianovic Ajá Es del año 76 O sea que esta canción tiene 40 años Mirá vos Y fue el leitmotiv de una propaganda de cigarrillos Que ya no existen Que yo sepa Que se llamaban Jockey Club No Jockey Club Claro que sí Jockey Club Hacía propagandas Que era una época de propagandas Que contaban historias Duraban un minuto Por ejemplo Sí, sí, sí Es como Muy largo Era como un corto Hoy sería un corto Una película de tres horas Hoy sería un corto Exacto Pero mirá que bien Y la filmó Puenzo El protagonista masculino Era Julio Chávez Pero es como que no tiene edad la canción No, no Las canciones por suerte No tienen edad Porque me decís La compuse ayer Y yo te lo creo Compro Es que en general Yo creo que las canciones Digamos que no están demarcadas Por una cuestión de moda Son atemporales Y mucho más una canción de amor ¿No? Una canción de amor puede Si está bien relatada Esa canción de amor Vale para cualquier época ¿Es verdad que dijiste Que no hay nada mejor Que cantar en el Colón? Bueno, es algo increíble Pero para vos fue increíble Para mí fue absolutamente increíble Porque además nunca me imaginé Que iba a cantar en el Teatro Colón Claro Y este Y bueno Hubo varias situaciones distintas Unas situaciones compartidas En el Teatro Colón Con un grupo de chicas Que hasta hoy somos amigas Y creo que una de las cosas El plus de haber cantado en el Colón Fue habernos encontrado Las Elegidas Tal cual Que se armó como un Como un club de amigas ¿Y eso que fue Las Elegidas? Patricia Sosa Valeria Lynch María Marta María Marta Marta Serralima Marcela Marilina Elena Roger Virginia Tola Julia Senko Dani es más chiquita Por eso no entró en la camada No entró ¿Entendés? Muy joven Por eso Nada más Dani pero tuvo un momento glorioso Y ahora va a cantar ella En alguna de sus canciones ¿Por qué no entró en la camada Sin 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 Sin